Bayron Kruga y la Orquesta Bendición Siempre con gozo Dios bendiga a los hermanos que han venido de Quetzaltenango, de diferentes lugares Iglesias, cantones, caserillos, aldeas Que el Señor les bendiga Nos vamos a gozar y tendremos un tiempo muy especial en la presencia del Señor Aleluya Abre mis ojos, oh Cristo Y abre mis ojos, Señor Y yo quiero verte Y yo quiero verte Abre mis ojos, oh Cristo Santo, 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 santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Y yo quiero verte Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, oh Cristo, y yo quiero verte Abre mis ojos, oh Cristo, y abre mis ojos, Señor Y yo quiero verte 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 Esa señora es nuestra esperanza Verte un día cara a cara Jesús Porque sabe en misión Y va a ir un cruga Alabando Gracias señor Y contemplar a tu majestad Y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos Santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Y yo quiero verte Y yo quiero verte Aleluya señor Queremos verte Jesús En cada día de nuestra vida papá Aplauda al señor en esa noche Todos los que quieren ver a Cristo Manifestado en su vida A ver como grita Totón y Capán Yo pienso que se puede mejorar A ver como gritan los hijos de Dios Esa noche Que lindo mi hermano, mi hermano Estamos gozando Bayron Kruga Y la orquesta bendición Siempre con gozo Siempre con gozo ¿Dónde estaríamos usted y yo Sin la presencia de Dios? Seríamos Como una hoja que lleve el viento De un lugar a otro Pero que bueno que usted y yo Tenemos una nueva vida Vida que ni el dinero Ni este mundo nos puede brindar Solamente Cristo nos da una vida nueva Para afectar positivamente Esta generación ¿Dónde está la gente de Totón y Capán Y Quetzaltenango Que quiere afectar esta generación? Hoy es una noche especial De victoria Y vamos a cantar al Señor Antes de conocerte Jesús Aleluya Antes de conocerte Yo muchas cosas hacía Pero ahora no No quiero seguir igual Las cosas viejas pasaron Y todas son hechas nuevas Por eso no No quiero seguir igual Aunque el diablo me traiga Miles de tentaciones Yo no voy a dejarme Dejarme arrastrar Porque yo he de pagarle mal Al que me hizo tanto bien Oh mi Señor Ayúdame a hacerte fiel Porque yo he de pagarle mal Al que me hizo tanto bien Oh mi Jesús Ayúdame a hacerte fiel A ver cuántos quieren ser fiel A Jesucristo Antes de conocerte Yo muchas cosas hacía Pero ahora no No quiero seguir igual Ahora no Ahora no Ahora no No vivo yo Más Cristo Vive en mí Por eso no No quiero No quiero Seguir igual Porque yo he de pagarle mal Al que me hizo Tanto bien Oh mi Señor Ayúdame a hacerte fiel Porque yo he de pagarle mal Al que me hizo Tanto bien Oh mi Jesús Ayúdame a hacerte fiel Hacerte fiel Aleluya Aleluya Señor Te alabamos Jesús Oh En Guatemala le canta al Señor En esta noche Aleluya ¿Dónde están todos los que quieren serle fiel a Cristo Jesús? ¿Dónde está esa bulla toto? ¡Qué lindo! Sí Señor Porque yo he de pagarle mal Al que me hizo Tanto bien Oh mi Señor Ayúdame a hacerte fiel Porque yo he de pagarle mal Al que me hizo Tanto bien Oh mi Jesús Ayúdame a hacerte fiel Hacerte fiel Aleluya Cuando se alaban al Señor Apláudale con todo su corazón Solo El Shabay Producciones Es Música con unción 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 Estamos listos Totonicapan ¿Dónde están los de Quetzaltenango? Ahí estamos Yo estoy viendo gente por allá Vengan por acá Vamos a gozarnos mis hermanos Vénganse Todo mundo Esta fiesta es para usted Y si usted todavía no asiste a una iglesia Véngase Esta fiesta es más especial para usted que para nosotros Vamos a cantar al Señor Y viene esto Con el sabor inconfundible de orquesta bendición Vamos a cantar con todo el corazón Porque Jesucristo es el motivo de nuestra De nuestra canción Vamos a cantar con todo el corazón Muévase para que no se me congele Música con unción Jesucristo es el motivo de mi canción Música con unción Otra razón yo no tengo por qué cantar Música con unción La melodía es él Música con unción Toda mi vida está en él Y Jesucristo es el motivo de mi canción Música con unción Música con unción Música con unción Juan hermoso Dice Eres Jesús Son tus palabras Y es tu amor Y cuán glorioso Eres Jesús Fue tu poder Y fue tu cruz La que me salvó Y me rescató Un momento ahí Nos dio libertad Como canta Toto Díselo conmigo Te doy gloria, gloria Jesús Te doy gloria, gloria Ajá Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Solo a ti Jesús A ver cómo gritan ustedes Eso Santo Aleluya Estamos de fiesta en Guatemala Oh Música De todo lugar Los perdidos vendrán En libertad A ti la amará Llevaste la cruz Moriste y vivo estás Mi Dios A ti mi vida te daré Música Enviaste a Jesús Por mi salvación Por la eternidad En ti tengo perdón Busqué la verdad Y te encontré a ti Mi Dios A ti mi vida te daré Jesús Por ti yo viviré De ti nunca me avergonzaré Te doy todo lo que sé Dice Toma, tómalo Toma, tómalo ¡Ey! Estamos alabando Y yo sé que Venció Cristo venció Venció Al diablo en la cruz ¿Cuántos lo declaran esa noche? Venció Cristo venció 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 A toda potestad Él es Jesús Hijo de Dios Y en Él nadie se puede perder Él dijo que Eres la luz Es el camino La vida y la verdad Venció Venció Eso sí, Señor Cristo venció Venció Al diablo en la cruz Al diablo en la cruz Venció Cristo venció Aleluya, Señor Venció A toda potestad Aleluya ¿Dónde están los victoriosos? ¿Dónde están los victoriosos? Es de la gente que alaba al Señor Sí, Jesús Es Satan Tampora Carlitos Con Finis Jeje Señor director En el bajo Mardoqueo Hernández ¡Qué bueno! ¿Dónde están los que están felices esta noche? Esta es la fiesta de los cristianos hermanos Yo me gozo cuando hay gente que alaba a Dios con ganas A pesar de que estamos a tres grados centígrados La gloria de Dios está aquí Y es el calor del Espíritu Santo Quien te hace salir de la silla Y convertirte en este clima en un adorador Bayron Kruga Y la orquesta bendición Siempre con gozo Siempre con gozo Él está aquí en esta noche ¿Cuántos lo sienten? Él se está paseando por la silla Él está en este lugar Porque donde hay dos o tres En el centro de Totonicapán Alabando Ahí está él Por eso vamos a cantarle Señor envíame por todito Totonicapán Envíame Señor Envíame a llevar palabras Cantar, adorar Hacer luz sobre esta tierra de Totonicapán Y este canto que viene a continuación Habla de eso De que Jesús nos envía a usted y a mí Señor Director Yo sé que usted se lo sabe Así que cantémonos juntos ¡Aleluya! Cantémonos juntos Y la miez es mucha Tanta necesidad Y pocos obreros Al campo van Hoy muchos se pierden Viven sin dirección Y vagan como ovejas Sin pastor Bueno, no random Yorar Yendo aquí Envíame a mí Lo cantamos juntos Como se le dicen ¡Aleluya! ¡Qué lindo canta Totos! ¡Envíame! ¡Qué lindo canta! Yo iré por aquellos que vagan sin ti Envíame a mí, yo iré Envíanos por todito a Guatelita, señor Ahí vamos a ir, papá Llegamos juntos Y eme aquí, no, envíame a mí Y eme aquí, no, 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 no Envíame a mí Yo iré por aquellos que vagan sin ti Envíame a mí Yo iré Aleluya Porque esa bendición Y va a ir un lugar alabando en Totonicapán, Guatemala Sonto Yo pienso para que usted no se duerma mucho ahí Ayúdame con la manito arriba ¡Eso! ¡Qué lindo! Ajá Paguen la manito y cantemos juntos Dice Y eme aquí, la manito y cantemos juntos No, 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 envía Oh, yo iré por aquellos Ay, que vagan sin ti Envíame a mí Yo iré Envíame, Señor Te alabamos No, 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 no Te alabamos a ti, Señor Jesús Aplaudale Él está vivo, amén Esta es la fiesta de los cristianos, hermano Porque cuando algo se convierte en adoración es cuando te cuesta Yo sé que a muchos les está costando estar debajo del frío en esta noche Pero eso es adoración Adoración no es que no te cueste Adoración es que te cueste estar a tres grados centígrados Y decir, Señor, yo tengo frío, pero tengo hambre ¿Cuántos hambrientos hay aquí en esta noche? Y es por eso que el mundo nos critica El mundo siempre nos acusa y nos juzga Pero hay un canto con el cual yo quiero animarte en esta noche Y este canto dice Sigue adelante, sigue Que no te importe nada Olvida que dirán los demás Porque nadie te va a ayudar solamente, Cristo Y este canto habla de eso De poner nuestros ojos solamente en Cristo Jesús Con todo el corazón cantamos Señor Director Alabemos al Señor Cuántas veces yo estoy afligido esperando Palabras de aliento Pero es raro el momento que encuentres a alguien Que te dé consuelo Es más fácil hallar desaliento y tristeza En la boca del hombre Porque hay hombres que cuyas palabras son Como golpes de espada Sigue adelante Que no te importe Olvida que dirán Pues los demás no te van a ayudar El sentarse en la silla criticando todo Es fácil de hacerlo Y es por eso que hay muchos que hablan bonito Pero nunca hacen nada Es más fácil hallar desaliento y tristeza En la boca del hombre Porque hay hombres que cuyas palabras son Como golpes de espada Sigue adelante Sigue adelante Sigue y es Que no te importa en nada Olvida que dirán Pues los demás no te van a ayudar Aleluya A ver cuantos le alaban al Señor con ese grito Así se alaba mi hermano Te alabamos Señor Sigue adelante Sigue Que no te importe nada Olvida que dirán Pues los demás no te van a ayudar Sigue adelante Sigue y es Que no te importe nada Olvida que dirán Pues los demás no te van a ayudar Eso se canta con la mano arriba Así Eso No se me quede atrás Para que la manito Para que no se me canse Santo Santo A cuanto se les fue el frío ya Verdad que es bonito estar juntos y en armonía Se ve el frío Y si usted todavía tiene frío Sacuda Dígale Señor Sacúdeme con tu espíritu Pero que se vaya el frío Bayron Kruga Y la orquesta bendición Siempre con gozo Siempre con gozo Sabe que hay un gozo El mundo nos ofrece un gozo temporal Si usted hoy tiene 100 mil quetzales en su cuenta Usted hoy estará gozoso Pero si mañana Esos 100 mil quetzales ya no están en su cuenta Se va a ir el gozo Pero cuando usted y yo estamos en Cristo Todo es diferente Porque yo le aseguro que todos los que están en esta noche En este lugar Tienen pruebas Tienen situaciones críticas Pero Jesucristo dijo Que es más poderoso El que está en usted Que el que está en el mundo Y esa es la victoria de los cristianos Que tenemos el gozo Que sobrepasa todo entendimiento Alguien me dice amén Y de ese gozo yo le quiero cantar en esta noche Orquesta bendición Gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba Pero lo buscaba Donde no lo había Gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba Donde no lo había Pero un día Cristo el dador de la vida Me dio de ese gozo mi hermano Del que yo quería Pero un día Cristo el dador de la vida Pero un día Cristo el dador de la vida Me dio de ese gozo del que yo quería Cuando yo le alabo Mi corazón se estremece Comienzo a danzar Mientras se toca merengue Este gozo que yo siento Nadie me lo va a quitar Porque viene desde arriba Y es un gozo celestial Donde están los cristianos Que alaban a mi Cristo Con la manita arriba Diciendo gloria a Dios Donde están los cristianos Que alaban a mi Cristo Con la manita arriba Diciendo gloria a Dios Con la manita arriba Diciendo gloria a Dios Con la manita arriba Diciendo gloria a Dios Alábalo Ese gozo que tengo yo El mundo no me lo dio Porque esta bendición Iba a ir a un crudo Alabando a papá Dios Gozo Gozo, gozo Y gozo yo quería Pero lo buscaba mi hermano Donde no lo había Gozo, gozo Gozo yo quería Pero yo lo buscaba mi hermano Donde no lo había Pero un día Cristo El dador de la vida Me dio de ese gozo Mi hermano Del que yo quería Pero un día Cristo El dador de la vida Me dio de ese gozo Del que yo quería El bajo ya está sonando La iglesia empieza a cantar Todo aquel que vino triste De gozo santo Se va a llenar El bajo ya está sonando La iglesia empieza a danzar Todo aquel que vino triste De gozo santo Se va a llenar Jesús está aquí Lo puedo sentir Y trajo desde el cielo Unción y gozo Para bendecir Jesús está aquí Lo puedo sentir Y trajo desde el cielo Unción y gozo Para bendecir Donde están los cristianos Que alaban a mi Cristo Con la manita arriba Arriba, 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 arriba Donde están los cristianos Que alaban a mi Cristo Con la manita arriba Diciendo gloria a Dios Jesús está aquí Lo puedo sentir Y trajo desde el cielo Unción y gozo Para bendecir Jesús está aquí Lo puedo sentir Y trajo desde el cielo Unción y gozo Para bendecir Aleluya Gloria al Señor Gracias Cristo ¡Aleluya, Señor! Pa' que lo cosen Lo canten Lo cancen Lo cancen Lo que lo aplaudan ¡Oh, oh! Gracias, Jesús ¿Cuántos le alaban? Solo el Shabai Producciones es Música con unción Música con unción Airon Kruga Y la orquesta bendición Siempre con gozo Siempre con gozo Decía anteriormente Que cuando usted y yo Viajamos sin Cristo Somos como una hoja Que lleva el viento De un lugar a otro Así como el grano de arena En el desierto Que no se difiere Uno de De tantas cosas En el desierto Pero cuando Cristo Jesús Vino a nuestra vida Vino a ser de aquel pequeño grano de arena Que se movía por todo el desierto Vino a ser una gema preciosa Y yo le voy a decir algo Mi hermana y mi hermano Usted es una persona importante para Dios Yo no sé cuánto están creyendo esto Pero usted es una persona importante Para el reino de Dios Aquí hay gente con propósitos divinos Usted no vino acá porque no tenía que hacer en su casa Yo le aseguro que usted tenía algo que hacer en su casa Pero usted está aquí Con un propósito del cielo Y este canto habla De lo que usted y yo éramos sin Cristo Un grano de arena Maestro Música Música Un grano de arena Música En ancho desierto Así es el hombre A la presencia del Señor Música Música De un grano de arena Música Se ha formado un templo Música Donde habita el santo Espíritu de Dios Música Un grano de arena Música Yo fui en el desierto Yo fui en el desierto Música Un grano de arena Música Antes se da yo Abrazo llamado Un hermoso templo Música Donde habita el santo Espíritu de Dios Música Música Gracias Señor Porque tú nos has hecho Personas importantes en tu reino Todos somos importantes para ti Señor Música Hoy que somos templo Del Espíritu Santo Música Columnas fieles Y apoyo de la verdad Música Siempre en nuestra boca Hay un dulce canto Con el cual podemos A Cristo alabar Música Un grano de arena Música Yo fui en el desierto Música Un grano de arena Música Antes era yo Música Abrazo llamado Música Un hermoso templo Música Donde habita el santo Espíritu de Dios Música Que bueno Música Aleluya Señor Trompeta Música Ahora soy un templo del Señor Un grano de arena Ahora soy un templo del Señor Un grano de arena Ahora soy un templo del Señor Música Música Vamos a cantar Música 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 Aplauda a Dios con todo su corazón Si usted está vivo es por la gracia de Cristo En esa noche Agradecemos a Dios este gran tiempo Esa gran oportunidad Queremos bendecir la vida de nuestro hermano Maximiliano Porque estos proyectos hermanos solamente se hacen con fe Estos proyectos son inversiones de miles y miles de quetzales Desde el momento que se pone un cable hasta colocar todo esto es una gran inversión Pero estamos contentos en esta noche De ser parte de la visión de este hombre De ser parte de la visión de este varón El poder estar aquí, el poder unirnos juntos en adoración, en alabanza Porque estos proyectos son de fe Son de fe pero también de una gran inversión de dinero hermano ¿Cuántos han sido bendecidos en este evento, en esta noche? Yo creo que las palabras quedarían faltando para describir lo bueno que es Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video